Miren el desaparecido, en 2009 acaba de llegar del ejército, era por soldado profesional. Nosotras hemos sido mujeres transformadoras de dolores por esperanzas y por la reconciliación como aporte fundamental a la paz. Yo decidí emprender este camino por la desaparición de mi hijo Cristian Camilo, que es Gaviria. No he tenido ni siquiera deseos hasta no saber la verdad, hasta que no venga el último desaparecido en el país, no nos quitaremos de la otra iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Allí seguiremos gritando, los queremos vivos, libres y en paz. Nos tuvimos que armar de valor para poder reclamar lo que nos habían quitado. Porque es que cuando uno pierde tanta familia, desaparición o asesinatos, uno dice, vamos a dejar las cosas, estamos apoyando una impunidad. Y la impunidad nos la había matado a todos.